Nosotros vamos a recibir hoy, para mañana, Sinophar, primera dosis, y también vamos a recibir AstraZeneca, segunda dosis, para el sábado. Eso no quiere decir que todos los días ponemos la misma, ¿no? Bueno, en número más o menos, entre las dos son 1.600 vacunas. Y, bueno, el operativo que vamos a hacer es igual que lo que venimos haciendo. Lo único que quiero es sí que la comunidad sepa de que nosotros, a partir de esta tanda que viene, de la nueva que venga, vamos a hacer un sistema de letras, o sea, de abecedarios. Entonces, es muy probable que vayamos haciendo el primer día de tal letra a tal, es decir, para tener un mejor ordenamiento y que la gente sepa el día que tiene que venir, el turno que le va a tocar. Bueno, eso va a ser a partir de la próxima vez que vamos a trabajar de esa manera. Otra cosa, que la gente no se olvide de venir con el, digamos, el documento, ¿no es cierto?, y si es segunda dosis AstraZeneca, tiene que traer el carnet de la primera dosis. Para nosotros eso es fundamental. No podemos hacer un nuevo carnet, ¿no es cierto?, para que figure la primera y tiene que cumplimentar esas reglas. La gente que ha tenido COVID, lo voy a aclarar, la gente que ha cursado el COVID o está cursando y está por terminar, los que están cursando y están por terminar y ven que le ha llegado el mensajito, ¿no es cierto?, que nos avisen que lo están cursando para reprogramar la vacuna. Aquello de que se puso la gripe, lo mismo, si es que todavía no ha cumplido la gripe o cualquier vacuna, que no ha cumplido los 14 días, que también nos vengan a informar. Y entre la persona que ha cumplido el COVID en su casa, que no ha tenido internación, que no ha tenido plasma, ni suero equino, ni ha estado grave, ¿no es cierto?, esa persona que ha estado en su casa puede venir a vacunarse. La persona que estuvo internado y recibió suero equino, recibió plasma, tiene que esperar de tres a seis meses, no necesita volverse a inscribir porque el mismo sistema lo va a reprogramar para más adelante. Y otra novedad que sí es importante, que la quiero informar, es la siguiente. Está autorizada la vacunación para las embarazadas, pero la embarazada puede volver, la que se inscribió, que entre de nuevo al sistema. Sale la opción y la puede editar, o sea, puede volver a arreglar esa inscripción anterior. Tiene una opción que dice gestante, entonces pone ahí y tiene que adjuntar el certificado médico que diga fecha de la última menstruación para saber en qué edad, en qué semana de gestación está y que está autorizada por su obstetra a ponerse la vacuna. Eso es fundamental. Eso es, digamos, un requisito que nosotros tenemos que cumplir y que ellos también. O sea, tiene que hacer la previa a la consulta a los obstetras para que según lo que su médico le aconseje, se la coloque o no. Y en el sistema ponerse, porque le va a venir rápido la vacuna a las gestantes, ¿no es cierto? Quiero que sepan que es una población vulnerable para el COVID. Entonces es muy necesario, es una suerte que ya se autorice la vacunación en la Argentina para la embarazada.